No hablo de bueno entonces de esta canción Hablo del poder de la ambición El sucio verde destruye el cielo milenario Que deja el mundo dormido en su obsesión Es que joven cielo violado Por manos negras del mar Arrebatan el oro a la piedra En las piedras altas de la llena Ya no se moria que acuerden el cielo Y son los cuentos de los pecados Este amor está por la intención Y que nos da de tu corazón En las piedras altas de la llena Venganza de la tierra contra el sur Venganza de los orígenes contra el capital Arrebatan el oro a la piedra En las piedras altas de la llena Por la defensa del padre Un futuro para disfrutar Porque a los hijos Nuestro que nos hay menos De la luz Sincronización Andrea Oroz